Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, me empado un nada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos, vino, vengo del trabajo y no me apetece, pato chino, a ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, macalabas, jifril y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón blé, eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, bacalabas, jifril y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, bacalabas, jifril y un poquito perejil. Jesús, ¿qué vino prefieres? El blanco, hay que empezar por lo blanco. Muy bien, pues empecemos por el blanco. Lo más sencillo, lo más ligero. Muy buenas tardes, amigos. Tenemos hoy con nosotros a un vinatero de la provincia de Madrid, Jesús Díaz, que hace sus vinos en Colmenar de Oreja. Dime una cosa, Jesús, ¿desde cuándo está la familia haciendo vino? Bueno, Elena, desde hace 200 años o más. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Mi familia, por parte de mi madre, pues son los ribillos, los ribillos que... una familia larguísima, con unas... bueno... Tradiciones y con... Tradiciones y eran labradores, muy buenos labradores, muy enamorados de la tierra. Sí, y tenían viñas. Sí, enamorados de la viña. La mimaban como a sus hijos. Sí. Y después al vino también. Y claro, pues, cuando... en aquella época, el vino se hacía, pero no se vendía lo que había, lo que se hacía. Claro, no podíais vender toda la propuesta, no podíais. Ellos no podían vender y entonces los abuelos, pues, mandaron a los hijos y a los nietos, a los hijos ya, y a los nietos, vamos, a mi tatatata, al abuelo. ¿Cuándo eras niño? Porque los mandaron a vender vino a Madrid, a vendían en Santander, incluso. Mi abuelo, Pedro, fue uno de los que estuvo en Santander, montó un almacén en Santander, en Corrales de Bolina. ¿Ese es el que era muy flamenco? Bueno, era un... era más difícil. Era tuerto, pero no había mujer que se lo resistiera. ¡Hombre! Era un fenómeno. Y creo que tocaba la guitarra, ¿no? Y cantaba mejor que yo. Yo no sé cantar, pero creo que... Bueno, toda mi familia me ha encantado, es muy bueno. Total, que lleváis 200 años en esto del vino. 200 años haciendo el vino y, claro, pues, yo qué sé, la afición queda y eso queda... No tienes más remedio que seguir. No tengo más remedio que seguir. Quiero saber una cosa con respecto a la botella. Vamos a ver, esta contraetiqueta, que es denominación de origen, ¿desde cuándo la tenéis? Sí, desde el mes de noviembre la dieron a nosotros, ¿no? ¿Noviembre de cuándo? Del 86. Ah, del 86, sí. Porque esto se aprobó en el mes de mayo. Ya. Pero, claro, hasta noviembre los consejos no se reunieron y en noviembre ya la denominación específica de origen... Digamos, estamos haciendo la prueba de la denominación de origen. Ah, eso es lo que quería que me explicases, o sea, esta no es la definitiva, ¿cualquier bodega puede tenerla, por ejemplo? Sí, sí, no, en la denominación de origen pueden entrar todas las bodegas de la comunidad, todas. Bien, todas las de la comunidad. Sí. Pero algunas quedan y otras no, es lo que yo quiero saber. No, no, lo que queda es el vino de la bodega. Hombre, ya, la bodega queda, pero el vino de la bodega, para pasar de específico a la definitiva. No, 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 es que, claro, es una serie de cosas que, total, que una vez que veamos que esto puede funcionar, que esto puede andar, porque ahora estamos en pañales, después será la definitiva, o sea, denominación de origen Madrid. Sí, sí, pero vosotros la tenéis ya, la específica, desde este noviembre pasado. Es que sí, es que la específica es, porque en la comunidad de Madrid hay tres denominaciones, vamos, tres clases de vinos distintas. Sí. Entonces, el vino, por ejemplo, tenemos Arganda, que es a la que pertenecemos nosotros, Navalcarnero y San Martín de Valdiglesias, que son vinos distintos completamente. Entonces, cada zona de estas, pues, tiene, o sea, está acogida a esta denominación específica de origen. Y vamos a ver qué zona es la que más interesa para que sea denominación de origen, porque para ser denominación de origen tiene que ser una sola zona, no tres. No, no tres, bien, bien. Bueno, pues vamos a ver quién la consigue, ¿no? A ver, claro. Tú estás aquí con nosotros, Jesús, por otro motivo, además, porque quizás con muchísima gracia. ¿Desde cuánto tienes tu afición a la cocina? Bueno, yo soy cocinero desde que nací. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, porque recuerdo de muy pequeño que me crió mi abuela, yo me quedé sin madre cuando tenía un año, entonces, y claro, pues me crió la abuela y yo era el que la ayudaba. Sí. La partía los sarmientitos allí en la cocina. ¿Para hacer el fuego con sarmiento? Para hacer el sarmiento, sí, no, claro, la leña normal de los lavadores de la viña, eso era el sarmiento y la cepa. ¿Y qué es lo que hacías tan pequeño? Aparte de partir el sarmiento. Bueno, pues me gustaba hacer tortillas. ¿Sí? Sí, sí, batía unos huevos y me salía muy mal, por cierto. Malísimamente. Pero ya que bueno, ya las hice mejor. Y luego pasas con tu tía Guadalupe, que también te cría una temporada, ¿no? Sí, no, iba a ayudar allí, me gustaba mucho hacer pan, era panadera, porque, sí, los abuelos también eran panaderos, aquellos, aquella familia muy larga. Y claro, hacían tan precioso. ¿Sería como este? Sí, sí, sí. Es precioso, ¿eh? Es tradicional, es el pan de colmenar, el pan candeal que se trabajaba con un cariño y con un mimo, que daba envidia. Algo fuera de serie. Y además asado en horno de leña de sarmiento. O sea, hornos de leña, que yo recuerdo de aquellos hornos que cuando se cogía y se encendía el horno, porque se hacía con carrasca y con pino. Y aquello da un olor maravilloso. Es uno de esos aromas, no se olvida, ¿no? No se olvida nunca. Lo mismo que cuando sale el pan del horno, ese olor del pan. Cuando está crujiente y calentito, ¿verdad? Oye, y también eres carnicero, que es decir, fuiste en un momento dado de tu vida. Pues ya, aprendí de todo. Has hecho de todo. Ni más, pero de nada. ¿Y qué más te gustaba en la carnicería? Oh, en la carnicería. Aquello fue muy célebre, sí. Teníamos allí un... Bueno, el abuelo, el padre del marido de mi tía, Abelina, que fue la que me crió. Ah, no era Guadalupe, era Abelina. Abelina fue la que me crió a mí con casa de la abuela. Sí. Entonces, resulta que me gustaba ir con él y ayudaba a hacer los choridos. Lo que más me encantaba era ver a la abuela escolástica, la madre de mi tío, aderezar los chorizos. ¿Qué cantidad de abuelas has tenido? No, no he tenido muchos abuelos. Es que el aderezo del chorizo es especial, ¿verdad? Porque ese olor del pimentón, del orégano. Sí, hay que... Eso es una cosa ritual. Aquello era un rito, un rito que recuerdo... Nosotros, yo era el que pelaba los ajos. La abuela era la que echaba... La que cogía los ajos, la cantidad de ajos que había que echar al orégano. Y la sal. Y teníamos ahí una pila grande y ahí lo machacábamos. Y ella iba echando la sal a la carne aquella, picada, al picado. Y los hijos, el hijo, aquello se hacía a todas las manos. Iba embutiendo, claro. No, no, aquello se... Primero, antes se amasa. Bueno, se amasa. Y ahí los barreños bien. Y ella iba echando la sal a la orégano. Total, es un aderezo que ahora lo conservan sus nietos, que es maravilloso. Es una cosa... ¿Y a cuánto vendíais ese chorizo, si te acuerdas? Bueno, hacíamos una cantidad de chorizo. Bueno, empezamos vendiéndolo a dos pesetas el metro. ¿A dos pesetas el metro? Claro. Se vendía por metro. Qué precio más exquisito. ¿Qué te parece si nos comemos ahora tú y yo un metro de chorizo? Pues venga. No es el de tu abuela, pero fíjate. Es fresco y lo he adobado como tú me has dicho. Venga. A ver, esto es un metro. Y además lo metimos con vara, ¿eh? No, no, hay que... A ver, este metro para ti. Venga, este metro de chorizo. Y para mí, otro metro de chorizo. Este metro de chorizo. Vamos a enfermar. No, qué va, si esto es muy sano. Jesús, yo creo que ahora no nos comeríamos por dos pesetas ni un centímetro de chorizo, ¿a qué no? ¿Por dos pesetas? Oye, ¿qué nos vas a hacer hoy? Os voy a hacer un cordero al desarreglo a mi estilo. Bueno, y el desarreglo consiste en que el cordero viene muy desaliñado, con las patitas sucias, el hociquito lleno de barro. No, 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 como el cordero bueno. El cordero es bueno. Menudo cordero, es un cabrito. Es mucho más rico el cabrito lechal que el cordero lechal, ¿verdad? ¿Y esas patatas que estás haciendo, para qué son? Para, para, ahora, antes de echar las chuletitas. Sí. Vamos a echar, eh, cuidado que te vas a ir. Y el aceite está así, bien templado, ¿te parece? Sí, sí. Qué curioso, o sea, que las echas en aceite templado. Claro. Muy bien. Ponle, ponle, hay que subir el fuego. Sí, sí, sí. Sugo el fuego. Dime una cosa, mientras vas echando las patatas, aparte de carnicero y panadero, yo voy picándote el perejil, además, ¿eh? Pues, ¿estudias algo? Pues, sí, la abuela decía que yo iba, dice, este niño es un señorito, va para el señorito, ahí va, qué lío. Y, y me, y tiene que estudiar, porque, no sé, que había visto, que guisaba yo muy bien entonces. Sí. Le hacía muy bien la pelota. Pero a ella le hacía ilusión que tú estudiaste. Sí. ¿Y a dónde vas? Al Apóstol Santiago, aquí, a la calle Velázquez, en el 74. Sí, hombre. Tú sabes que yo iba a Velázquez 90, al colegio de la Asunción, así es que, fíjate. Ah, sí, que había un colegio de chicas allí. Claro. Sí, sí, sí. Oye, a lo mejor la abuela prefería el colegio del Apóstol Santiago, porque Colmenar de Oreja perteneció a la orden de Santiago hasta 1540, ¿no? Sí, sí, sí. Y, claro, pues, por eso, en el escudo de Colmenar tenemos las conchas, la flor de lis, tenemos ya las colmenas, que a pesar de eso, o sea, que... Que por eso se llama Colmenar. Colmenar, claro, había muchas colmenas antiguamente, aquello fue de, claro, descendemos de Oreja, Oreja era de donde pertenecíamos. Ya, pero fíjate que al haber colmenas, también he leído en los libros de Colmenar que había muchísimos osos. Muchos, y claro, y por eso tienen un oso que se lleva una colmena. En el escudo, lo cual es curiosísimo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es una cosa realmente extraordinaria. ¿Y cuándo sales del colegio? ¿Terminas el bachillerato? Pues, no, qué va. Oye, perdóname, antes de seguir con tu historia, quiero saber una cosa relativa a la cocina. ¿Tiene que estar en este punto así y esta cantidad de patatas? Sí, sí, lo que... Sí, sí. Bien. Bueno, no, falta algo para movernas, porque... Ah, sí. Eso, que no se te peguen abajo. No, que ahí está, vayan ahí. Porque tienen que ir como inflándose con el calor del aceite, ¿no? Claro, claro. Bueno, son como cocidices, mientras se fría el aceite. ¿Y por qué no vas picando un poquito los ajos? ¿Con ese cuchillo te va bien? Hay que, hombre, que claro que me va. Sí, pues venga. A mí me va a ser. Ponte aquí que estarás más cómodo, ¿no? Sí, sí. Yo lo hago al estilo de... Bueno, entonces, sales del colegio y te vuelves al pueblo. ¿Y qué haces? Ah, bueno, me dedico a ser un señorito, como decía mi abuela. ¿Ah, sí? No, ella tenía razón. Me dedico a ir de caza con mis amigos, y siempre he tenido mis amigos, han sido mucho mayores que yo. Yo era el más chiquitín de aquella, el más joven, ¿no? El que menos me llevaba, me llevaba el doble, ¿no? ¿Y entonces cazabais mucho? Porque había mucha caza. Pues sí, había bastante caza y alguna cuadrilla, que lo pasábamos muy bien. ¿Y guisabais cosas en el campo? Bueno, hacíamos ahí, bueno, para... Echábamos un poco de aceite, unas patatas, y ala, y a cazar, y a comer lo que cazábamos. Muchos días nos comíamos las patatas nada más, porque no había caza. Se salía la cosa más, pero bueno, eran los menos. Y sí, matábamos ahí un conejito, le hacíamos con patatas y... ¿Patatas así como estas? Bueno, allí lo primero que se hacía antes, lo primero es la chula. La chula es muy típica en aquel... ¿Ves eso lo que yo quería oírte decir? No patatas, sino chula. La chula, la chula. Estas chulas son... Es una forma distinta, porque la gente echa las patatas siempre en el aceite muy caliente, muy caliente. No, 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 no. Y las chulas se hacen despacito desde el principio. Despacito, claro. Pues es lo que te digo, que mientras tú picas los ajos, y yo termino de picar el perejil, que ya va bastante bien, como todo el mundo querrá una chula, vamos a dejar que se hagan, ¿eh? Sí, sí. ¿Está ya esa segunda tanda, Jesús? Sí, mira, ya la voy a sacar. Es que quedan como abultaditas, ricas, crujientes. Es una idea muy buena, las chulas, ¿eh? Sí, y además... Voy echando sal, Jesús. Voy echando sal y ahora echaré yo un poquito de ajo. ¿Ves ver el perejil? Bueno, porque lo tenía en la mano, así. Sí, sí, es igual. ¿Esta cantidad? Es igual, sí. ¿Y el ajo échalo tú? Un ajito, un riquito, rico, rico, rico. Rico. Esto es alzanísimo. Venga, ¿alguien quiere probarlo? ¿Quiere probarlo a alguien? Sí, hay que probarlo. Venga, vamos, vamos. Venga, venga. ¡Qué ricas! A ver. Ahora el mismo aceite de las patatas, ajo partido por la mitad, ¿no? Claro, sí, sí. Eso es. Y tú vas echando las chuletas. Fíjate qué chuletitas, ¿te das cuenta? Uy, qué preciosidad, por Dios. Qué cosa más bonita. ¿Diminutas? Claro, es lo bueno de esto, porque la falda está allí. Claro, mira, lo bonito es que tú separas lo que es la chuleta y luego el palo, vamos dejándolo para el guiso, ¿no? Claro. La falda, todo eso, bien. Vamos a ver, tú, por ejemplo, terminas ya los estudios, la época de cazador y supongo que empiezas la mili, ¿no, Jesús? Sí. ¡Uy, cómo no vamos a saltar! ¿Cómo saltar? Vamos a saltar, la bandera. Pues sí, voy a Barcelona. Joder, cómo saltar. No te preocupes, pongo la mano. Saltar cabrito, que es un saltarín este cabrito. Mira, vamos a poner una pantalla protector para que no nos pase nada. O sea, te vas a la mili y ¿qué haces allí? ¿Te dedicas a cocinero en la mili también? Que, bueno, no, no, allí resulta que necesitaban un matarife para la granja y, claro, pues, antes de hacer instrucciones y todo ese lío me encantó. Y, claro, sabía algo de eso, ¿no? A la vez de estar en la carnicería, allí me dedicaba, vamos, la mili la hice matando cerdos. Uy, qué forma de hacer la mili más graciosa matando cerdos. Claro, sí, sí, sí. Era muy gracioso aquello porque, tú sabes que para comer el cerdo, antes de comerle hay que analizarle, ¿no? Sí. Nosotros en la carnicería llevábamos un trocín pequeño de la lengua, otro trocito del entresijo, otro trocito de hígado y total que, pequeño, pero nada, una proporción pequeñita, ¿no? Sí. Pero, claro, yo llego allí y digo, ahora le ha ido a la muestra, le mando al muchacho de allá con la muestra y me viene diciendo, ha dicho el comandante veterinario que esto no es la muestra. Uy. Digo, ¿y qué muestra hay que llevarle? Dice, hay que llevarle un solomillo y un trozo de lomo. Digo, jolín, vaya muestra. Vaya fresco, ¿eh? No, eh. Se comía el solomillo y el lomo. En aquellos tiempos, aquello era, bueno, en el año 47 había hambre todavía por largo. Claro, pero yo creo que le daba para hacer conserva porque el solomillo y el lomo de cada cerdo, ¿te subo un poquitín el fuego, perdona? Sí, sí, sí. Así, ¿verdad? Dale, dale un poquito porque ya verás, ya verás lo que va a salir aquí. ¿Y cuándo conoces a tu esposa? Ah, bueno, yo antes de marchar ya habíamos quedado de acuerdo, ¿no? Ah, ya la conocías antes, eso no me lo habías contado. Porque sí, habíamos quedado de acuerdo porque sí, estuvimos saliendo como amigos y luego ya cuando fui a la milión, mirad, ¿qué va? Nos hacemos novios o sí, sí, pues nada, total, que ella era un crío, era muy pequeñina, tenía 18 años, o sea, por ahí, sí. Yo 20, bueno, yo tenía 17, 20, es más jovencilla. Sí, sí. Y claro, pues en Barcelona, allí no daban permiso a nadie, a nadie. Aquello era igual que, yo qué sé, una cárcel. Bueno, yo no he hecho la mili, pero supongo que en los años 40 sería mucho peor que ahora todavía. Y a los de Madrid yo creo que menos, porque allí, claro, los de Barcelona, como se van allí en Cataluña, muy bien, pero... Y que había una expedición, había unas expediciones, porque yo estuve en la maestranza de artillería. Y tú querías ver a tu novia a toda costa, ¿no? Claro, y digo, ¿cómo la voy a ver? Y me dice un amigo, dice, hay una expedición para Madrid, y digo, ¿esa para mí? Total, que me hice cabo primero allí, sí, una enreda, iba para general, pero me quedé en cocinero. ¿Y qué hiciste con la expedición? Y con la expedición, pues claro, era un vagón de monturas de esas, de... ¿De caballería? De báster, sí, de los mulas, que antes ya no se llevaban, es que no se llevaban, no hay mulas, nos hemos comido. Nos hemos comido todas las mulas. De total, que llego allí a la estación y, ¿y esto qué? Y me dicen, no, no, nada, además que al señor que está aquí darle una buena propina, precintar el vagón y que vaya a Madrid solo. Y bueno, venga, el número que venía conmigo, digo, mira, tú, nos fuimos al tren, cogimos, nos vinimos a Madrid y dejamos el vagón solo. Pero cuando fue nuestro susto, que al mes no había llegado todavía la estación, se perdió el vagón. ¿Y no te metieron en Chirona? Sí, es que luego apareció, le tenían en casetas y yo no sé qué tal. Oye, me parece que estas chuletas no se nos hacen en el tiempo previsto, ¿eh? Todavía les queda como 10 minutos, ¿no te parece? Sí, queda un poquito así. Sí, porque el aceite, bueno, lo he puesto caliente, pero no está lo suficiente como para que estén arrebataditas en su momento, ¿no? Pues vamos a esperar un poco, Jesús. Sí, pues esperamos. Ahora sí que están, Jesús. Qué bien ese trago de vino así ahora de repente, con una chuletita, ¿eh? Pues yo creo que ya se pueden comer. ¿Cómo que se pueden comer? Venga, a ello, a ello. Pero es demasiado, no nos vamos a quedar sin ninguna. Venga, deprisa. Yo como soy cocinera no me quemo. Ventaja, ventaja. ¿Quieres que pongamos ahora todo el resto del cordero? Sí, 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 sí. Venga, porque va en el mismo aceite todo, ¿verdad? Jolín, cómo quema. Pon tu la sal y subo otra vez el aceite. Sí, unos ajos. Partido por la mitad. Vamos a ver. ¿Cuánto empiezas, porque fíjate que llevamos toda la historia de tu vida sin saber cuándo empiezas tú a hacer el vino? Bueno, que tú eres vinatero. Bueno, pues yo empiezo a hacer vino con mi padre, después con que estábamos unos primos hermanos haciendo vino juntos. Y claro, cuando me caso, pues heredamos la bodega del abuelo, del abuelo Florentino Mingo, el chivo, que le llamaban allí, vamos, de mote en el pueblo. ¿Sabes que esos motes de pueblo son preciosos? Y esa bodega, que la tenía cerrada el abuelo, porque el abuelo fue mayor, ya murió y eso, pues la pusimos en marcha nosotros. ¿Y ahí es donde entra tu hijo Juan José? Ya empezamos, no, Juan José empezó, bueno, Juan José era muy pequeño, bueno, Juan José había nacido, entonces se va naciendo, ¿eh? Bueno, eran pequeñinos, estaba aquella cuadrilla, nos juntamos con cinco pequeñajos y el mayor, Juan José, el segundo de a bordo. ¿Esa hizo biológicas y se especializó en etnología? Es la especialista en viticulto y etnología y le gusta mucho, le gusta. Lo mismo que tengo, de los cinco hijos, tengo a tres que les gusta el vino. Una barbaridad. Bien, a los que disfrutan bebiendo el vino y otros dos ni olerlo siquiera. ¡Uh! ¡Qué cosa más rara en una familia de vinateros, ¿no? Vale, sí, que uno de ellos es cura. Pues tendrá que beber vino en la misa, digo yo. Digo yo. A ver, tengo aquí guardado un secreto, que es una tontería, pero que me ha encantado, lo he recortado, mira. Es una cosa que se dice de colmenar de oreja, que ya sabes, que se tomó a los moros en el siglo XII. Y entonces, como había quedado despoblada completamente, el señor de allí dijo lo siguiente, para volver a poblar. Sobre todo a que esto, si alguno fuyere al castillo de oreja con alguna mujer non forzada, ni casada, ni parienta, ni intomada por fuerza, e quisiere estar seguro, el señor de oreja que fuere non tema de recibillo, e non responda a ningún pariente de la mujer por aquel fecho, ni al que la seduxo. O sea, que tú podías seducir a una moza, te ibas a colmenar de oreja y a repoblar la región. Claro, claro, claro. Entonces, al revés de ahora, ¿no? Al revés de ahora. Sí, ahora nadie quiere repoblar la región. Vamos al contrario. Bueno, esto nos queda para luego quitarle la grasa y echarle el majado, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí. Ahora sí que está, Jesús. Claro que está. Hay que quitarle la grasa, con un detalle del corderito. Claro, no te preocupes, que se cae uno luego lo recupero. Le quitas casi toda la grasa, ¿no? Le dejas un poquito. Poquitín. Y sigues con el fuego. Claro. Sí, porque yo ya te tengo majado esto, ¿eh? Mira, ¿te parece buena cantidad de ajo, perejil y sal? Sí, sí, sí. Ahora hay que poner el vinagrito ahí. Ah, ahora viene el detalle tuyo de vinagre. Sí. ¿Ah, sí? ¿Todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues lo recogemos bien y subimos el fuego un poquito. Sí, un poquito el fuego. Para echarle ya la grasa final. Ya, ya se puede, ya se puede echar. Pues venga. La paleta, la paleta bandida. Espérate, ¿no? Que yo te doy la paleta bandida, te la doy enseguida. Venga. A ver si... Y ahora sí tiene que estar como tres minutos, como si dijéramos tomando el gusto del vinagre, el ajo, el perejil, ¿no? No, se lo tengo ahora fuerte. No te preocupes, que sube enseguida. Es que lo ha apagado el vinagre. Sí. Una gracia que me gusta a mí siempre hacer. Ah, qué gracioso, porque es tu vino. Claro. Y este es el toque final. Y este es el toque final. Ay, qué... Qué chico. Ay, qué chico. Ay, qué chico. ¡Gracias! Parece mentira, Jesús, que teniendo un abuelo cantante, tú no quieras cantar. Es que cantó él todo. Una, dos y tres. Colmenar tiene la fama del vino y del aguardiente, de las mujeres bonitas y de los hombres valientes. Nada más, señores. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!